Joyas del Recuerdo y más Es el ladronazo Chepe Chepe me debe unos cuartos No hay forma que me los pague Chepe me debe unos cuartos No hay forma que me los pague Y cuando me alcanza a ver Seguido cruza la calle Y cuando me alcanza a ver Seguido cruza la calle Me dijo tengo un apuro Le di cien pesos prestados Me dijo tengo un apuro Le di cien pesos prestados Parece que todavía El hombre sigue apurado Porque hace como dos años Y Chepe no me ha pagado Chepe, búscame mis cuartos Chepe, aquí va a haber sangre Chepe, yo no soy muchacho Chepe, búscame mis cuartos Chepe, no mantengo hombre Chepe, búscame mis cuartos Chepe, yo no soy muchacho Chepe, aquí va a haber sangre Chepe, no es por el peso Es por el abuso ¿Y qué es lo que está pasando, primo? ¿Con el problema de que el jueito? Me dijo que todavía su esposa no había cobrado Me dijo que todavía su esposa no había cobrado Y luego yo descubría que Chepe no era casado Y luego yo descubría que Chepe no era casado Tengo a mi madre interna Con un dolor muy extraño Yo tengo a mi madre interna Con un dolor muy extraño Ay, Chepe, no seas cuentista Que tu madre murió hace un año Chepe, no seas hablador Tu madre murió hace un año Yo debo pagar la casa Tengo seis meses atrasados Yo debo pagar la casa Tengo seis meses atrasados Ay, Chepe, no seas cuentista Que tú vives arrimado Chepe, no seas mentiroso Que tú vives arrimado Chepe, búscame mis cuartos Chepe, aquí va a haber sangre Chepe, yo no soy muchacho Chepe, no mantengo hombres Chepe, búscame mis cuartos Chepe, aquí va a haber sangre Chepe, búscame mis cuartos Chepe, yo no soy muchacho Chepe, apre que el chefe te es un primo Pero dale un golpe Mijos no conocen leche Fíjate que pobres somos Mijos no conocen leche Fíjate que pobres somos No conocerán la leche Pero conocen el romo No conocerán la leche Pero conocen el romo Lo último que él me dijo Y ahí quise matarlo yo Lo último que él me dijo Y ahí quise matarlo yo Fue que él me pagaría Cuando bajara el arroz Que él a mí me pagaría Cuando bajara el arroz Cuando baje la bichuela Te voy a donar diez pesos Cuando baje la bichuela Te voy a botar diez pesos Y vente más cuando el dólar Este a la par con el peso Y vente más cuando el dólar Este a la par con el peso Y para que estés seguro Que no lo vas a perder Para que estés seguro Que no lo vas a perder Prometo pagarte todo Cuando gane el hombre aquel Prometo pagarte todo Cuando gane el hombre aquel Vamos a ponernos claros, primo Que es eso del hombre aquel Porque mira pueden ser varios Por ejemplo tenemos E.T.E.A.P. Tenemos a Maluta Tenemos a Arprobe También tenemos E.A.B.A.G.E.R. Cuidado si a mi leves Bueno, bueno Búscame mis cuartos Aquí va el sangre, el pateo Yo no soy muchacho Búscame mis cuartos El norte Yo no soy muchacho ¡Se me gusta el escual ¡Bunda! Joyas del Recuerdo Y Más Si, soy yo mismo Pregunta que alguien te dice Yo caí pa' Nueva York Y sin saber mucho inglés Entré pa' una discoteca En busca de una mujer Te puse los bonagringas Estaba bailando rock Y como era campesina Me le fui encima con to' Mailaik y rubia buenaza Vizcodongo conmigo Dive de tailando brinco Y gimiquis en my jocico Mailaik y rubia buenaza Vizcodongo conmigo Dive de tailando brinco Y gimiquis en my jocico Bajé duro ahora Con mi piscicle ¿Vieron? Ustedes pensaban Que le iban a dar Con un peñica queso ¿Veis da? Oh my god Mailaik y rubia buenaza Vizcodongo conmigo Dive de tailando brinco Y gimiquis en my jocico Mailaik y rubia buenaza Vizcodongo conmigo Dive de tailando brinco Y gimiquis en my jocico Como ella no me entendía No me podía hacer caso Y yo me desesperé Y la agarré por un brazo Y la agarré Y la abrazé Y la prendé Y la besé Y la agarré Y la abrazé Y la prendé Y la besé Con amor me conseguí El futuro aseguré Yo te lo dije Que no era de jarana esto Don y Lucía Otra repaidadita Debeis dar Que no vamos a pasar vergüenza Ninguno de los dos Debe a ver Nada me han pasado dos años Y aunque usted no me lo crea Tenemos cuatro muchachos Y vivimos de guay fea Jejeje Tiene licenciada Con el celular Y parece que las noticias son buenas Porque se vive leyendo Ajá ¿Qué más tú quieres que te diga? Y de aquí para allá No me voy a contar y dije Que Dios quiere ¡Gracias!